Hola a todos, mi nombre es Jennifer Guadalupe Cruz Rivera y a continuación vamos a exponer un tema muy muy interesante sobre la materia de neurología correspondiente a movimientos anormales manifestaciones extra piramidales. Primeramente vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos para entender a mayor profundidad y de mejor manera este sistema extra piramidal. Este sistema es un conjunto de vías y sendos los cuales se encargan de intervenir en el control motor. Su nombre se debe a que la mayoría de estas fibras no pasan por las pirámides pulvares. De igual manera filogenéticamente este sistema es muy muy antiguo y está conformado por una serie de cadenas, circuitos que tienen inclusive mucha mayor complejidad que el propio sistema piramidal. También este sistema es el responsable de regular, integrar y activar la actividad motora involuntaria. También contribuye al mecanismo del movimiento, tono muscular y automatismo. El sistema extra piramidal, este término en primera instancia resulta de alguna manera un poco impreciso, un poco ambiguo, debido a que su interpretación estricta sería todas las vías motoras excepto la vía piramidal, por lo que pues si resulta un tantito pues impreciso y confuso comprender a mayor profundidad exactamente a qué se refiere el sistema extra piramidal. Por lo tanto este sistema motor o extra piramidal se divide en dos partes principales. La primera de ellas que es el sistema estriato pálido nigral que está conformado por los ganglios basales, estriato, que se refiere al estriado, pálido al globo pálido tanto interno como externo y nigral como la sustancia negra. Ah, y también el encéfalo, que fue uno de los primeros en ser clasificado como parte o como componente principal del sistema extra piramidal. Los componentes principales de este sistema extra piramidal son los núcleos motores, los núcleos integradores y los fascículos de la substancia blanca. Dentro de los núcleos motores tenemos a los ganglios basales, que son el cuerpo estriado, conformado por el núcleo caudado y el putamen. Tenemos el globo pálido, el núcleo subtalámico, el núcleo rojo y la sustancia negra. Los núcleos integradores, estos núcleos programan las respuestas motoras de tipo automático, lo cual está asociado con los movimientos voluntarios, entre los que tenemos a los núcleos talámicos, como lo es el centro mediano, los núcleos vestibulares, el sistema activador reticular ascendente y el cerebelo. Mientras que los fascículos de la substancia blanca son los que establecen un sistema de retroalimentación. Aquí en estos esquemas tenemos un corte coronal a nivel de los ganglios basales, en el cual podemos observar el núcleo lenticular, que está conformado principalmente por el putamen, el globo pálido externo y globo pálido interno. Aquí tenemos el núcleo caudado, el cual se encuentra sobre la concavidad de los ventrículos laterales. Tenemos el núcleo subtalámico, que se encuentra por debajo del tálamo, y la sustancia negra, que está en la parte más rostral del mesencefalo. Las funciones o algunas de las funciones más importantes de estos ganglios basales son la función motora, la función de control, la función cognoscitiva, así como la función de emoción y motivación. De igual manera, estas dos últimas están en estrecha relación con lo que es el sistema límbico. También estos ganglios basales nos permiten tomarla, o sea, intervienen en las decisiones de los movimientos, en las direcciones, en la expresión motora de los mismos, así como en la amplitud. Entonces, a grandes rasgos o en general, podríamos decir que los ganglios basales se encargan de juntar o coordinar toda la información de áreas diseminadas del cerebro, las cuales se canalizan a través de los ganglios basales, los cuales influyen en la actividad talámica, que a su vez regula la actividad cortical. Tenemos dos principales vías en los ganglios basales. Una de ellas es la vía indirecta y otra es la vía directa. La vía indirecta, a grandes rasgos, podemos decir que genera una menor actividad cortical eferente. Mientras que la vía directa, podríamos decir que genera una mayor actividad cortical eferente. Algunas de las clasificaciones de los trastornos del movimiento son, bueno, tenemos dos principales, que son los síndromes hipocinéticos y los síndromes hipersinéticos. Dentro de los síndromes hipocinéticos, estos, como su nombre lo indica, se deben a una disminución o lentitud de los movimientos. Algunas enfermedades que se asocian a estos síndromes hipocinéticos son la enfermedad de Parkinson o los síndromes parkinsónicos. Dentro de los síndromes hipersinéticos, que es un exceso de movimiento, el cual no está asociado a debilidad o espasticidad, en el cual tenemos ya una gran cantidad de movimientos, una, o sea, como la corea, el balismo, la distonía, la mioclonía y los tics. A la exploración neurológica de estos movimientos involuntarios debemos tomar en cuenta algunos aspectos básicos, entre los que destacan, por ejemplo, qué parte, observar la parte del cuerpo que se mueve, su distribución y extensión, un ritmo, o sea, si es crónico o asincrónico, relación con el reposo y movimiento o con los cambios anímicos, la palpación del músculo para apreciar si el tono se encuentra ya sea disminuido o incrementado, la amplitud, la fuerza, complejidad y combinación de estos movimientos, así como la evaluación de la marcha. Ahora sí vamos a entrar a lo que son los síndromes hipersinéticos. Cabe destacar que las anomalías del movimiento que a continuación mencionaremos no son como tal una entidad nosológica, sino que cada uno de estos son síntomas que se asocian a enfermedades en particular y estos tienen la característica de que disminuyen o desaparecen durante el sueño y se incrementan ante los estados de ansiedad o tensión. El primero de ellos es la atetosis. El término atetosis significa fijo, no fijo o cambiante. Este es un movimiento de carácter involuntario que se presenta principalmente en las articulaciones pequeñas. Las áreas del cuerpo involucradas son las manos, el cuello, el rostro y la lengua. Puede ser de carácter unilateral, es decir, solamente afecta una parte del cuerpo, lo que se conoce como hemiatetosis o bilateral, afecta tanto el lado izquierdo como el lado derecho del cuerpo, lo que se conoce como atetosis doble. La atetosis se suele acompañar de la corea, lo que se denomina como coreatetosis y esta manifestación clínica se debe a una lesión anteroventral del núcleo caudado. La atetosis es muy común en la enfermedad de Wilson, en una encefalopatía neonatal bilirubínica, en la noxia perinatal, así como las lesiones vasculares o neoplásicas. De igual manera, esta manifestación se ha relacionado con traumatismos cráneoencefálicos y en patologías familiares como la coreotetosis paroxística distónica. Aquí en esta imagen podemos apreciar las características de los movimientos. Se presenta en la extremidad superior a nivel de la muñeca en la mano. Son movimientos involuntarios, de una articulación pequeña como lo es la muñeca y que son de carácter contorsionante. Aquí en esta tablita nos mencionan los síntomas, como por ejemplo la corea, la tetosis, la distonia, la mioclonía, entre otras, así como la localización principal de la anatomía mórbida, es decir, la estructura anatómica que se encuentra lesionada o en mal funcionamiento. En este caso, para la tetosis y la distonia, tenemos que la estructura afectada principalmente es el núcleo estriado contralateral y en la patología de la distonia muscular, deformante desconocida principalmente. La siguiente manifestación clínica es la corea. La corea aparece también de igual manera al reposo y desaparece al sueño y no interfiere con las actividades voluntarias. Corea viene del griego que significa danza o baile. Son movimientos involuntarios de las grandes articulaciones, articulaciones, a diferencia de la tetosis, que como vimos son de pequeñas articulaciones. Estos son bruscos, rápidos y arrítmicos, lo que da la apariencia o impresión como si el paciente estuviera bailando o danzando, de ahí el nombre. A este está acompañado de lo que se conoce como impersistencia motora, así como el signo del ordeñador. Es decir, al darle al paciente los dedos de nuestras manos, éste los comienza a apretar como si estuviese ordeñando. Puede ser secundario a algunas drogas ilícitas como la cocaína o el crack y a algunas manifestaciones inmunológicas como lo es el lupus eritematoso sistémico o el síndrome fosfolipídico. También es una manifestación muy importante o suele aparecer durante el embarazo lo que se conoce como corea gravídica o en estados de hipertiroidismo. En el caso de contar con una mujer o que se presente una mujer joven con movimientos coreicos, se debe pensar principalmente en lupus, hipertiroidismo o corea gravídica. La afección del tronco, o sea principalmente de la parte del tronco, orienta a una corea de Huntington, mientras que la afección distal, ya sea de las extremidades superiores o extremidades inferiores orientan a lo que es la corea de Shidenham, que es una manifestación post-encefálica de la fiebre reumática o una complicación de la misma. Aquí como podemos ver en esta imagen, algo muy importante que vale la pena mencionar es que estos síntomas o estas manifestaciones clínicas no aparecen de manera individual, sino que están asociadas unas con otras. No podemos decir, ah, tiene exactamente corea, tiene exactamente atletosis. No, sino que el paciente puede presentar combinaciones de estos movimientos anormales, como podemos ver en este paciente. Este niño tiene una corea de Shidenham, que se da principalmente en la instancia pediátrica, que se debe a un hipermetabolismo de los ganglios basales. Como podemos observar, saca la lengua lo que se conoce como signo de la lengua en trombón. Aquí podemos ver cómo van los movimientos de una parte del cuerpo a otra parte del cuerpo y son asincrónicos y muestran un carácter así como un poco brusco, el cual expresa o manifiesta como si este paciente estuviese como bailando, danzando. Algunos datos importantes sobre el balismo es que la administración de algunos fenotiacínicos o aloperidol genera una reacción idiosincrásica a estos fármacos, la cual es una causa muy muy frecuente de estos trastornos cinéticos extra piramidales de todos los tipos. De igual manera, en ocasiones, el consumo de anticonceptivos orales desencadena Corea en mujeres jóvenes. Sin embargo, esto no es muy común, esto solamente es en algunos casos súper súper particulares, en los cuales pues también el paciente ya está predispuesto a la presentación o a padecer alguna de estas manifestaciones extra piramidales. En el transcurso de las perturbaciones metabólicas agudas también puede haber lo que se conoce como una Corea transitoria, en particular en los estados de hiperglicemia, hiperosmolar, hipoglucemia o hiponatremia. La Corea también puede estar o limitarse a una mitad del cuerpo, lo que se conoce como hemicorea, cuando es solamente unilateral, y la causa más común es un infarto cerebral. Aquí en este cuadro mencionamos algunas enfermedades que se caracterizan por presentar Corea, como en algunos trastornos hereditarios. La más común y un ejemplo clásico es la Corea de Huntington, mientras que la Corea reumática es la Corea de Shidenham y Corea gravídica. Y en la Corea, que es manifestación de una enfermedad sistémica, tenemos el lupus eritematoso sistémico, y en la hemicorea tenemos que la causa principal, como lo mencionábamos anteriormente, es un accidente cerebrovascular. Aquí tenemos ahora este cuadrito donde vemos que la Corea crónica, pero de tipo Huntington, sabemos que la Corea puede estar asociada a muchísimas otras enfermedades, no sólo de origen genético, como es la Corea de Huntington. La estructura anatómica afectada es el núcleo caudado y el núcleo putamen. Ahora continuamos con el balismo. El balismo también deriva de la palabra griega, que significa ballismos. Esto se traduce en brincar o lanzar. Es decir, el paciente realiza movimientos, estos movimientos son involuntarios y de gran amplitud, y se caracterizan porque el paciente parece como si estuviese brincando o lanzando algunos objetos. Aparecen en el reposo y estos interfieren de manera significativa en los movimientos voluntarios. Se relacionan con la patología del núcleo subtalámico o de LUIS. Suelen ser unilaterales, lo que se conoce como hemibalismo, que es una consecuencia de la lesión aguda del núcleo subtalámico contralateral. Aquí es un punto muy importante. Si se afecta al núcleo subtalámico derecho, tendremos la afección del cuerpo en el hemicuerpo izquierdo y de las estructuras circunvencinas inmediatas, es decir, las estructuras que se encuentran adyacente a este núcleo subtalámico. El balismo bilateral, este es muy muy raro y si aparece suele ser de carácter asimétrico. Y la causa más común es el trastorno metabólico. A continuación tenemos los tics. Los tics son una serie de movimientos, ya sea de carácter repetido o fragmentados. Estos tienen la característica de que se asocian con la conciencia o la necesidad de realizar algún movimiento. Los tics suelen manifestarse como movimientos repentinos, breves e intermitentes, lo que se conoce como tics motores. O incluso en algunas ocasiones se pueden expresar como tics vocales o fónicos. La característica de estos tics es que suelen calmarse o cesar durante el sueño y aunque los tics por alguna manera pueden ser controlados voluntariamente, esto solo ocurre durante periodos muy cortos de tiempo. Es muy muy difícil suprimirlos durante periodos un poco más prolongados. Los tics transitorios suelen durar menos de un año, mientras que los tics motores y fónicos persistentes son características o se asocian principalmente con el síndrome de Tourette. Aquí tenemos una tablita donde nos clasifican o se clasifican los tipos de tics. Donde tenemos los tics fisiológicos y los tics patológicos. Los manierismos son considerados un tipo de tics fisiológico. Estos son una gesticulación exagerada y grotesca. Sin embargo, estos desde mi punto de vista no los podría o no siento que se pueden clasificar como tics fisiológicos, ya que estos son característicos de en algunos enfermos esquizofrénicos. Y tenemos la miocomía palpebral, que es un tipo o una manifestación de tics. También se denomina como neuromiotonía o síndrome de Isaac o tremulación fascicular. Este es un temblor involuntario y espontáneo del párpado u otros músculos que se asocian a la parte del ojo. Es una alteración muy muy frecuente y de curso benigno, o sea, no tiene nada de malignidad. Es una actividad muscular espontánea que es el resultado de muchos potenciales de acción motora repetitivos en una o más unidades musculares de origen periférico que afectan principalmente la región circular del ojo, la región circunscrita al ojo. Son algunos movimientos estereotipados, son pequeñas contracciones, estas suelen ser de carácter rítmico y muchas de las veces sí son visibles, o sea, sí podemos notar que tenemos algún tic en el párpado, son muy evidentes y es una neuropatía que también se puede observar en cara, pies y manos. Esta se observa principalmente o es muy muy común en los adultos jóvenes. Representa la agitación, o sea, muy muy continua de un músculo sin necesidad de que éste lleve a cabo su propio movimiento, su movimiento correspondiente. Se le denomina tremulación fascicular, lo que se traduce en temblores musculares. Estas tremulaciones fasciculares desaparecen por sí solas en un promedio de tres semanas cuando son un poquito más persistentes. Es un proceso pasajero que es limitado y benigno. Ocurre sobre todo en individuos sanos y puede estar detrás también de enfermedades como es la esclerosis múltiple, la cisticercosis cerebral o incluso la parálisis facial. Es de aquí por eso la importancia de hacer un buen diagnóstico diferencial e identificar la etiología correspondiente en cada una de estos síntomas o cada una de estas patologías a las cuales se asocian estas manifestaciones. Es una forma de hiperexcitabilidad de los nervios periféricos y de igual manera se puede acompañar de algunos calambres, de rigidez, relajación lenta o sudoración también en el sitio de la fibrilación o de la fasciculación. Existen algunos factores que contribuyen a su aparición, entre los que tenemos una ingesta excesiva de cafeína o estimulantes del sistema nervioso, lo cual hace que nuestras terminaciones nerviosas o nuestros nervios periféricos adquieran estos potenciales de acción muy muy repetitivos que generan las contracciones de nuestros músculos. Altos niveles de ansiedad así como el estrés continuo. Se ha demostrado que en estudiantes o en personas que manejan un alto nivel de estrés son muy propensas a padecer de estas tremulaciones, de igual manera la fatiga o la falta de sueño así como la irritación crónica conjuntival o algunas anomalías de las concentraciones ericas de electrolitos como el principal regulador como ya lo sabemos es el sodio y algunos medicamentos entre los que destacan los esteroides así como el consumo de alcohol. Sabemos que el consumo de alcohol cuando somos consumidores no crónicos, no que hemos consumido durante tiempos prolongados esta sustancia, estimula el sistema nervioso central. Sin embargo, conforme se van volviendo estas personas o los pacientes consumidores crónicos o consumen grandes cantidades de alcohol, éste se encarga de deprimir el sistema nervioso central. Entonces el consumo de alcohol pero de manera aguda sí podría generarnos una tremulación fascicular. De igual manera existe una relación directa entre el consumo de café y bebidas, es decir, mientras más consumo café o bebidas con cafeína o que estimulan al sistema nervioso central, más soy propenso de padecer alguna de estas tremulaciones. Puede representar también una enfermedad autoinmune hereditaria con una actividad normal de anticuerpos a nivel de las uniones neuromusculares como las que tenemos la miastenia gravis, la degeneración cerebrosa paraneoplástica y la encefalitis límbica. El tratamiento se basa principalmente en reducir los factores de riesgo, entre los que destacan principalmente suspender la ingesta de bebidas que estimulen el sistema nervioso central, entre las que destacan las bebidas cafeinadas o las bebidas con alto contenido de azúcar. Dormir adecuadamente mínimo por seis horas, lo recomendado es de ocho horas en adultos. Practicar actividad física para liberar la cantidad de estrés y ansiedad y así como a practicar algunas actividades de relajación como lo es el yoga. Sin embargo, si la sintomatología es muy importante y persiste y por más que realizo factores protectores y cuido mucho mi higiene, mi sueño y otras actividades, sigue persistiendo esta miocomía palpebral, podría ser útil la infiltración de toxina botulínica para parar o para disminuir estas contracciones. De igual manera se usan algunos anticonvulsivos como la fenitoína o la carbamazepina. Cuando existe rigidez o espasmos musculares o dolor también en la zona del ojo, en la zona donde se está contracturando. Algunos médicos también recomiendan el consumo de agua quina o la administración de complejo B. Sin embargo, pues el agua quina no se ha demostrado al 100% una efectividad, sino que es más que nada como un placebo. El agua quina es una bebida carbonatada aromatizada con quinina. La quinina es un alcaloide que se extrae de la corteza de un árbol de la quina y el cual se ha dicho, o sea no está 100% comprobado, que tiene propiedades tónicas, digestivas y nerviosas, así como antipiréticas, analgésicas y antimaláricas. Por eso que algunos doctores o algunas personas recomiendan el uso de agua quina. Sin embargo, como lo dije anteriormente, esto no está 100% comprobado. Aún falta revisar algunos estudios que se están haciendo sobre este alimento, esta bebida en particular, para verificar si tienen en realidad algún efecto. Solamente es por efecto placebo. Aquí tenemos esta su presentación del agua tónica. Y también en otros casos, estas mioclomías palpebrales suelen mejorar después de la plasmaféresis. Ahora tenemos los que son las mioclonías. Las mioclonías son movimientos de carácter pues inesperado, no, el paciente no espera presentar estos movimientos. Son muy muy bruscos, son rápidos y son breves. Son contracciones, o sea, se deben principalmente a la contracción de músculos agonistas como músculos antagonistas, por lo que se pone una cierta resistencia. Aparecen al reposo, al realizar actos motores voluntarios y pueden ser desencadenados también por otros estímulos como son las mioclonías reflejas y entre los que destacan el sonido o una amenaza visual. Suelen ser de etiología metabólica o en individuos sanos se presentan sobre todo al inicio del sueño. Y suelen ser focales, segmentarias o generalizadas. Ahora tenemos a las distonías. El término distonía deriva de la palabra, de las palabras griegas dis y tonos que significan mal tono. Estas son contracturas sostenidas de un solo músculo o puede ser de un grupo de músculos. Estas generan o causan torceduras o movimientos repetitivos, así como posturas anormales involuntarias. Estas mencionan que a veces suelen ser dolorosas, pero la mayor parte del tiempo son muy muy dolorosas y si el paciente sigue o tiene estas contracciones de manera sostenida, pueden adquirir esas posturas anormales fijas. Este síndrome es caracterizado por las contracciones musculares permanentes, es decir, no se quitan. Estas son contracciones que se mantienen y son sostenidas. Son movimientos transitorios repetitivos o pueden ser también posturas anormales sin alteración de otras funciones cerebrales, es decir, solamente se afectan lo que son los movimientos y las contracturas de nuestros músculos a nivel periférico, tanto de extremidades superiores como de extremidades inferiores. Incluso pueden afectar lo que es el tronco o nuestra expresión facial. Las distonías se clasifican de diferentes maneras. Una de ellas es dependiendo de la localización corporal en las que tenemos las distonías focales, las multifocales, las hemidistonías y las generalizadas. Un prototipo muy muy común de las distonías focales es el denominado calambre de los escritores, mientras que las distonías generalizadas también denominadas distonías por torsión o distonías de origen idiopático. Aquí tenemos una tablita donde se muestran las principales clasificaciones de las distonías por distribución corporal. Dentro de las distonías focales tenemos el más importante, bueno por así decirlo, el blefarospasmo, que se da principalmente en la región circundante al orbicular de los párpados. Mientras que en las segmentarias tenemos que estas abarcan dos áreas corporales pero contiguas, es decir, están una adyacente a la otra. Entre las que tenemos ya sea las distonías que abarcan principalmente cabeza y cuello, que son las distonías craneales. Mientras que en las distonías multifocales estas afectan a múltiples áreas pero tienen la característica de que estas no son contiguas. En las distonías generalizadas tenemos que afectan principalmente al tronco y otras dos partes del cuerpo. Puede ser con compromiso o sin compromiso de una de las extremidades inferiores. Mientras que en la hemidistonía esta afecta a un brazo y a la pierna pero y psilaterales, es decir, al hemicuerpo ya sea izquierdo o derecho. Otra clasificación muy importante es de acuerdo a la edad en la que comienzan estas hemidistonías en la cual se dividen en dos grupos, ya sea las primarias o las secundarias. Dentro de las primarias se incluyen algunas formas esporádicas o algunas formas genéticas. Algunos síndromes asociados a estas hemidistonías primarias son la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Wilson o la neuroacantocitosis. Dentro de las secundarias tenemos que se deben principalmente por una enfermedad degenerativa hereditaria en la cual el componente hereditario juega un papel muy muy importante en la presencia de estas distonías. La clasificación por edad. La clasificación por edad es muy muy importante ya que tenemos una diversa o varios rangos de edad en los cuales pueden incluirse estas distonías. Uno de ellos es en la infancia que va del nacimiento a los dos años de edad. Otra de ellas es en la niñez que va de los tres a los doce años de edad y en la adolescencia que va de los trece a los veinte años. Mientras que en la adultez temprana que va de los veintiuno a los cuarenta años y en la adultez tardía que va en personas de mayores de cuarenta años. Esta clasificación es muy muy importante debido a que nos da un pronóstico de la severidad de esta distonía o el grado de complejidad que puede adoptar esta. Debido a que no es lo mismo que una distonía se presente en la niñez a que una distonía se presente en la adultez tardía. Cada una de estas complicaciones o cada una de estas distonías que se presenten en diferentes rangos de edad va a adquirir una complejidad muy muy distinta y puede afectar de diferente manera a cada individuo. Dentro del tratamiento, el tratamiento pues consiste ya sea en la administración de fármacos por vía sistémica o la aplicación local o bien el abordaje quirúrgico. Dentro de los fármacos sistémicos tenemos principalmente la levodopa que es el fármaco de primera lección sobre todo en aquellas distonías que se presentan en el pie y sobre todo en personas o en pacientes menores de veinticinco años. De igual manera es útil aplicar algunos anticolinérgicos como lo son el triexifenidilo o el viperideno. Esto se ha demostrado que tiene una eficacia del 40% en los pacientes. También las benzodiazepinas son muy útiles ya sea el diazepam o el clonazepam. De igual manera se manejan o se administran algunos antiespasmódicos. El más común es el baclofeno. Sabemos que el baclofeno, el baclofeno a grandes rasgos, es un agonista selectivo del GABA. También tenemos lo que es la tizanidina que es un agonista alfa 2 noradrenérgico. Algunos otros tratamientos también de utilidad destacan entre ellos la tetravenacina, el cual es un depletor de dopamina. Se ha demostrado que tiene una eficacia del 30% en los pacientes aunque puede desencadenar efectos secundarios importantes como la depresión o el Parkinson. De igual manera se administran algunos neurolépticos entre los que incluyen la olanzapina, la clozapina o la timucide. Se ha demostrado de igual manera que tienen una eficacia del 25% en los pacientes. Sin embargo, en algunas situaciones en las que estas distonías son refractarias y no cesan, se recurre a la llamada triple terapia de Marsden, la cual incluye un depletor de dopamina, un bloqueante dopaminérgico y un fármaco anticolinérgico. De igual manera la toxina botulínica se ha convertido en un fármaco de elección y muy muy importante para el tratamiento de lo que son las distonías focales. Sabemos que la toxina botulínica bloquea la liberación de acetilcolina y la acetilcolina es un neurotransmisor muy muy importante el cual se encarga de activar las contracciones musculares. Entonces al bloquear este neurotransmisor entonces cesan estas contracciones musculares. De igual manera se pueden emplear en lo que son las distonías generalizadas complementado con algunos otros fármacos sistémicos y en las cuales las zonas son aún más afectadas. Dentro del tratamiento quirúrgico, el tratamiento quirúrgico es como la última opción que tenemos, es decir, cuando nuestro tratamiento no funciona o no tiene algún efecto cuando las distonías son graves y discapacitantes. Entre los que tenemos la palidotomía bilateral es decir o también la estimulación palidal ya sean las distonías generalizadas. También la talamotomía o la estimulación palidal unilateral o en las hemidistonías o en formas segmentadas. La bomba de baclofeno es... sabemos que el baclofeno es un antiespasmódico. Entonces la bomba de baclofeno se encarga o es un dispositivo que permite inyectar a precisión este antiespasmódico directamente en la columna cervical, en la columna vertebral, a cualquier región en la que se desea introducir, en la que se desea aplicar para así aliviar estas contracturas dolorosas que se presentan en las distonías. Y por último tenemos cuando ocurre una distonía cervical, se recurre a lo que es una risotomía cervical. Una risotomía es una denervación de forma completa de los ramos posteriores, es decir, de los nervios sensitivos que entran a la médula espinal por las raíces posteriores, los cuales se encargan de llevar las sensaciones de dolor, temperatura, tacto, etc. Esta se ha visto que tiene una eficacia del 85%. Otro aspecto importante es en el caso del blefarospasmo. Cuando este es refractario, se recurre a una miectomía o a una tarsorrafía. La miectomía como tal es retirar el músculo afectado por esta distonía, es sumamente invasivo y pues es como una terapia quirúrgica de última opción. Mientras que la tarsorrafía es una sutura de los bordes libres tanto del párpado superior como del párpado inferior con el fin de acortar esta hendidura palpebral y así evitar posibles complicaciones mayores debido a las contracturas que se generan alrededor del globo ocular. De igual manera, es muy muy importante hacer conciencia de la terapia física que se debe abordar en casos especiales o en pacientes en particulares. Todos deben tomar o manejar la rehabilitación de acuerdo a sus características o de acuerdo a la complicación propia de la enfermedad. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, comentario o sugerencia pueden dejarlo en los comentarios. Y aquí está la bibliografía consultada por si quieren aunar o investigar un poco más sobre estos temas. Muchas gracias.